Para comenzar a dibujar a Pikachu empezaremos haciendo sus ojos que son bastante redondos Dejaremos más o menos una distancia de 5 centímetros entre uno y el otro Tienes que procurar que ambos te queden del mismo tamaño Continuaremos con su pequeñita nariz que es un triángulo hacia abajo y su boca en forma de S Hacemos otro círculo que será una de las sonrojeces de la mejilla de Pikachu Y ahora que ya más o menos tenemos todo podemos comenzar a detallar parte de la cara Como ya sabéis Pikachu tiene estos mofletes tan pronunciados que le dan ese toque tan kawaii Una vez hayamos hecho ese trozo de cara acabaremos con la otra sonrojez Lo siguiente que haremos serán sus orejas que estarán caídas ya que tendrá puesta una gorra Esta gorra en relación con la cabeza de Pikachu será muy muy grande Por cierto decir que para el boceto inicial estoy usando un lápiz 2B Una vez que ya hemos hecho la curvatura de la frente hasta donde llega la gorra Pues podemos acabar de hacer la parte superior Normalmente ya sabéis que suelo utilizar pautas para ayudarme con los bocetos iniciales Pero como los pokémons los veo algo bastante sencillo de dibujar Pues siempre prefiero hacerlos a mano alzada y sin ningún tipo de pauta o ayuda Hacer esto de vez en cuando te ayudará a progresar muchísimo en las proporciones Bueno continuando con el dibujo como veis lo único que he hecho es acabar de detallar Las puntas de las orejas y la gorra en la cual la visera estará cayendo hacia la derecha Después de eso seguiremos haciendo el cuerpo rechoncho de Pikachu Una vez tenemos el cuerpo terminado podremos situarnos dentro de él para comenzar a hacer sus bracitos Estos son bastante cortitos y también los haremos bastante juntos el uno del otro Por último haremos sus zarpas, uñas o como quieras llamarlo en forma de triangulitos Volvemos a la parte superior de nuevo concretamente en la gorra para acabar de detallar algunas cosillas Bien ya tenemos prácticamente todo su cuerpo hecho Pero que sería de Pikachu si no tuviese su famosa cola Hacer la cola de Pikachu es bastante sencillo Fíjate que simplemente tiene como una forma de Z Para finalizar de todo con este boceto acabaremos haciendo sus pequeños piecitos Estos simplemente tienen forma de óvalos alargados Sobre todo al igual que con los ojos procura que te queden más o menos del mismo tamaño Por último le haremos un par de rayas en cada punta del pie para hacer sus deditos En este momento ya con el boceto hecho y como vamos a colorear con acuarelas Te recomiendo que borres parcialmente todo el dibujo con una goma moldeable O con una goma normal pero con mucho cuidado Tienes que borrarlo de manera que solamente veas tú el trazo desde cerca Pues bien llegó el momento de colorear con acuarelas Hacía mucho tiempo que no coloreaba con ellas y tenía muchas ganas Comenzaremos aplicando este rojo bastante intenso por la parte izquierda de la gorra Ahora como veis estoy usando la acuarela sin demasiada agua Es por eso que se ve el color tan intenso Ahora que tengo ya la parte izquierda rellena de este color rojo Podemos cambiar a un magenta un pelín más claro y con más agua Para de esta manera representar algo de luces por la parte media de la gorra Si vemos que el color nos ha quedado un tanto oscuro y le queremos dar un poquito más de claridad Podemos dejar caer un par de gotas de agua limpia Y veremos como el agua se expande y la pintura se desvanece Creando algunos claros y transparencias Otra opción muy buena si queremos quitarle un poquito de intensidad a la acuarela Es dar unos toquecitos con un trozo de papel absorbente en la zona deseada Para que absorba y de esta manera será como si borrásemos la propia acuarela Bien, volviendo al dibujo de nuevo Como veis he estado dando también algunas sombras con color gris Que será el segundo color que incluirá esta gorra La visera la haremos bastante clara por la parte derecha Y fijaros que uso el truco de absorber con el papel Bueno, ya con la gorra terminada podemos pasar ahora al cuerpo Antes de nada lo que haremos será pasar nuestro pincel por todo el cuerpo de Pikachu con agua limpia Esto básicamente nos servirá para que la acuarela fluya mucho mejor por toda la zona Comenzaremos aplicando un tono de amarillo bastante claro Perfecto, antes de que seque la capa de acuarela amarilla anterior Empezaremos a aplicar este tono de amarillo un pelín más oscuro Con él básicamente iremos dando algunas sombras para que coja poco a poco volumen Antes de que se me olvide, que seguro que me lo preguntáis en los comentarios Para colorear a Pikachu no estoy usando un pincel normal y corriente Este es un pincel con depósito de agua rellenable Y su principal función es que me otorga la posibilidad de ir dejando pequeñas dosis de agua mientras voy pintando A mi me funciona estupendamente, os lo recomiendo muchísimo Como tercer color aplicaremos este amarillo medio ocre con el que daremos las sombras más intensas Mi consejo es que uses la paleta de colores para depositar la cantidad de agua necesaria y luego ir cogiendo desde ahí Por otra parte, que seguro que me lo preguntáis también, las acuarelas que estoy usando son de la marca Windsor y Newton Si no me equivoco ahora mismo esta marca es la mejor en cuanto a acuarelas, así que os la recomiendo muchísimo En la descripción os voy a dejar todos estos materiales que estoy utilizando con sus respectivos links de compra por si os interesa Podréis ver que he dejado una descripción mucho más actualizada y espero poder ayudaros con ella Ya que constantemente me estáis preguntando por los materiales que utilizo, así que he decidido hacer esa descripción mucho más completa Bueno, en este momento como veis he utilizado los mismos colores que la gorra para acabar de colorear sus sonrojeces También estoy utilizando un tono de gris bastante oscuro para las puntas de las orejas Seguidamente acabaré de completarlas con un color negro para que se mezclen ambos colores Ahora cambio a un pincel mucho más fino y lo unto de color negro No utilizaré demasiada agua ya que quiero detallar bastante y que el color sea muy intenso Simplemente contornearemos los ojos teniendo cuidado de no rellenar el centro de ellos que debe de ir en blanco Y bien, después de esto ya tendríamos a nuestro Pikachu completo Sé que hasta ahora parece un dibujo un tanto extraño y es que ciertamente es así porque aún no lo hemos delineado Pero esperad al final que ahí todo cobrará sentido Ha llegado el momento de hacerle esas llamas multicolor alrededor de Pikachu Hacer este efecto al contrario de lo que pueda parecer es muy sencillo Solamente tenemos que escoger dos colores que queramos combinar entre ellos y ponerles bastante agua en la paleta Luego simplemente ve dibujando como esta especie de llamas aleatoriamente y ve mezclándolo poco a poco con el otro color Algo que puedes hacer y que a mi me va muy bien para lograr este efecto tan chulo Es hacer primero por ejemplo una capa de color amarillo y simplemente luego mojar el pincel en la de color verde Y dejar caer una gota y que se expanda la acuarela sola por todo el charco de agua Con esto generalmente lo que estaremos haciendo es crear colores aleatorios que quedarán te lo aseguro de maravilla Los colores principales de estas llamas que le envuelven van a ser básicamente amarillo, azul, rosa y violeta Pero quiero que te fijes en una cosa y es que el color amarillo y verde lo he situado justo en la zona de la gorra que es de color rojo Esto lo he hecho a propósito para que creara mucho más contraste que si lo pusiera en la zona de color amarillo Como te estarás dando cuenta en este paso puedes dejar volar tu imaginación y crear una mezcla de colores Totalmente diferente a la que estoy haciendo yo Este paso es para que experimentes y lo hagas como a ti más te guste El truco para que estas llamas queden bien es intentar hacer algunos claroscuros Para esto te puedes ayudar del truco que te dije antes de utilizar un trozo de papel absorbente Y otro pequeño consejo es que empieces utilizando la pintura con bastante agua Y si ves necesario aplicarle un poco más de intensidad más tarde lo podrás hacer sin problema Recuerda que las transiciones de color entre las llamas quedarán mucho mejor si la acuarela aún está mojada La verdad es que tenía muchísimas ganas de dibujar a Pikachu con acuarelas Ya que como muchísimas personas en este mundo es uno de mis Pokémon favoritos y no podía faltar en el canal Si os gusta este tipo de dibujo con acuarelas sería fantástico que en los comentarios me dejaseis otros Pokémon para hacer con esta técnica Pero que siga haciendo dibujos de este estilo dependerá del apoyo que tenga este vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Genial, ya hemos acabado con la parte del coloreado y ahora al revés de lo que hacemos normalmente vamos a delinearlo al final Para ello utilizaré un estilógrafo de 0,8 milímetros e iré repasando todo el dibujo lentamente Por supuesto si os interesan también tendréis estos estilógrafos en la descripción El tipo de delineado que vamos a hacer en este dibujo va a ser un poco peculiar Ya que lo vamos a hacer de una manera un poco despreocupada podríamos decir Fijaros que el trazo lo estoy haciendo de una manera bastante rápida y casi sin cuidarlo Esto al contrario de lo que pueda parecer le dará un toque bastante característico Para que entendáis mejor lo que quiero decir fijaros por ejemplo en el final de la punta de la oreja Como veis me he pasado del trazo pero esto lo he hecho totalmente a propósito Supongo que algunos de vosotros os estaréis preguntando por qué no hemos podido delinear el dibujo desde el principio Pues en realidad es por una razón bastante obvia Si hubiese puesto la tinta del estilógrafo antes Lo que hubiese pasado es que al añadir grandes cantidades de agua encima de esta tinta Se hubiese corrido y me hubiese estropeado el dibujo por completo ¡Suscríbete al canal! Ya con este delineado tan peculiar acabado Como veis ha cogido un aspecto mucho más bonito que antes Y al darle ese toque despreocupado de delineado más el fondo de llamas multicolor Creo que hace una combinación que queda realmente bien ¿Vosotros qué opináis? Para finalizar del todo utilizaremos nuestro rotulador Posca de color blanco Para hacerle algunos pequeños reflejitos en los ojos que le darán ese toque mucho más kawaii Y con esto amigos y amigas mías creo que tenemos a nuestro Pikachu terminado Espero que os haya encantado este vídeo y sobre todo que os haya servido de ayuda Por supuesto sabéis que apreciaré muchísimo tu like y tu suscripción Si es que no estás ya suscrito o suscrita Y nada más hasta aquí el vídeo de hoy y nos veremos en...